Fuerza, actitud y sobre todo muchísimo trabajo en equipo. Por todos vosotros, vengo cada día con la mejor sonrisa. Vosotros, nuestros clientes. Porque estamos más unidos. Estar con la gente que nos quiere, pensar que queda un día menos para estar con ellos me da energía. Traigo positividad y ganas. Mi energía y optimismo la consigo gracias a mis compañeros. La actitud, una buena actitud en el puesto de trabajo, transmite tranquilidad y confianza a los compañeros y a los clientes. Saber que estoy ayudando a los demás. Insistir, persistir, resistir. Tener energía para afrontar esta situación. Trabajar siempre con una sonrisa, aunque estemos con mascarillas. Ser positiva en esta situación. Y alegría y optimista es pensar que estamos contribuyendo a la mejora de la vida de los demás desde nuestro puesto de trabajo. La motivación de los equipos en estos momentos es complicada. Apreciar los pequeños detalles e intentar siempre dar lo mejor a mí. La sincera gratitud de los clientes y el profundo compañerismo que vivimos estos días es lo que me hace venir cada mañana con energía y positivismo al trabajo. Y confianza, sobre todo, en todas las personas que engloban al día. Y gracias a todo esto, sé que esto pasará, que nos hará más fuertes, porque juntos somos imparables. ¿Oís estos aplausos? Pues un pedacito de ellos es para cada uno de mis compañeros. ¿Quién iba a decirnos que nuestro trabajo iba a ser tan valorado? Equipower. Juntos resistiremos. Porque juntos podemos. ¡Juntos podemos! Porque no olvidemos que juntos podremos. Ánimo, esto pasará. Ánimo, todos podemos. Un besito resistiremos. Muchísimas fuerzas. Ánimo, ¿jablos? Ánimo, todos podemos. Más cura. Ánimo, con tu casa. Un besito alsoizamos. Un besito sí. Gracias, Ánimo, la amo.